Televisión para niños Leo, el pequeño camión ¡Mirad! ¡Qué calabaza tan grande! ¿Qué estará haciendo el robot rojo? ¡Ah! ¡Está tallando una calabaza! ¡Hola, robot! A ver, ¿qué tienes ahí? ¡Qué bonito! ¡Muy buen trabajo! Pongamos estas calabazas frente al garaje de Kapu para darle una sorpresa ¡Cuidado, Lifty! ¡Oh, no! ¿Cómo podríamos llevar estas pesadas calabazas hasta ahí? ¡Hola, Leo! ¿Qué coche construirás hoy? ¡Una camioneta! Chasis negro Cabina roja Puertas Cuatro ruedas Rejillas verdes Y faros delanteros El maletero Pondremos las calabazas ahí Guardabarros Dos parachoques En la parte trasera Y en la parte delantera La camioneta Está lista Vamos a cargar las calabazas Una Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Vamos! ¡Oh, no! Las calabazas se han caído ¡Espera, camioneta! Leo, necesitamos una puerta trasera ¿Vas a buscarla? ¿Es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Eso es una puerta de cabina La puerta trasera está en el medio ¡Cógela, Leo! Vamos a instalarla Vamos a instalarla ¡Ya podemos irnos! La camioneta está en el garaje de Capo ¡Descarga! ¡Descarga! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima, Leo! ¡Mira! Necesitamos asfalto nuevo en este puente ¡Genial! ¡Un camión grande está trayéndolo! ¡Viértelo aquí, camión! ¡Lifty, espera! ¡La carretera aún no está lista! ¡Estás dejando trazas de rueda! ¡Primero se tiene que secar el asfalto! ¡Verdad, Leo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pongamos el motor en esta plataforma La cabina El volante El asiento del conductor Los guardabarros Los guardabarros Dos ruedas traseras La estructura del cilindro aquí Los faros El tubo de escape Y dos faros más en el techo La apisonadora está lista ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le falta un cilindro para nivelar y compactar el asfalto ¡Vamos a buscarlo! Los robots están siguiendo a Leo de nuevo ¡Leo! ¿Cuál de estos es el cilindro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este! ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Leo está haciendo su baile feliz ¡Eh, robots! ¿Qué estáis haciendo? ¿A dónde os lleváis el cilindro? ¡Oh! ¡Ah! Están jugando de nuevo ¡Robots, esperad! ¡Robots, esperad! ¡A la vuelta el cilindro! No hay quien os pille Ayudadnos a poner el cilindro en su sitio ¡Genial! Ahora miremos cómo trabaja la apisonadora La carretera y el puente están listos ¡Hasta la próxima, Leo! Leo el camión y sus amigos están jugando a fútbol ¡Muy bien, Leo! ¡Vamos, Capu! La pelota se ha quedado atascada ahí Está muy alto Ni siquiera Capu llega hasta ahí ¿Y si zarandeamos el árbol? ¡Cuidado, Robot! ¡Vaya! No funciona Leo, ¿qué has traído? ¡Partes de un coche nuevo! Se llama elevador Vamos a montar la parte inferior primero El chasis amarillo Un botón rojo Y dos partes verdes Cuatro ruedas Dos en un lado Dos en el otro La plataforma para los asientos Dos asientos El volante Los faros La rejilla del radiador El parachoques El mecanismo de elevación que levantará la plataforma metálica ¿Dónde está la plataforma, Leo? ¿Vas a buscarla? ¡Ah! Leo ha encontrado algo No, en esta plataforma no te puedes sostener ¿Y qué tal esa? No, es peligroso Mira, esta plataforma tiene barandillas de seguridad Así nadie puede caerse El elevador está listo Vamos a recuperar la pelota El robot es más alto que el árbol ¿A dónde vais? Vamos a bajar la plataforma Para que el robot pueda bajarse Casi nos olvidamos de él ¡Perdón! ¡Ahí va! Vamos a jugar a fútbol ¡El robot rojo tiene la pelota! ¡Chuta! ¡Leo! ¡Eres un gran portero! Esto es una maleta El robot está haciendo la maleta Quiere irse de viaje con sus amigos ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Cabe todo! Y aquí está el tren en el que los robots viajarán El tren está a punto de salir ¡Llegáis tarde! ¡Llegáis tarde! Los robots están tristes ¿Qué pueden hacer ahora? ¡Hola, Leo! ¿Podrías ayudar a los robots? Han perdido el tren Y están deseando irse de viaje ¿Les puedes ayudar? ¡Hurra! ¿Qué es lo que lleva Leo? Un marco azul Un marco azul Ruedas Guardabarros Dos asientos Dos asientos Y una mesa ¡Guau! Y ahora Leo coloca una cabina Con ventanas Con ventanas Y techo Parece una caravana Ahora Instalemos la puerta ¿Y un toldo? ¡Ya está! La caravana no puede conducir por sí sola Necesita un coche En la parte delantera ¿Vamos a elegir unos juntos? Los robots ya se han puesto cómodos dentro de la caravana ¡Oh! ¡Cuidado, robot! Leo acaba de llegar al garaje ¿Qué tenemos aquí? Veamos Una segadora Una hormigonera Un camión de bomberos Un vehículo de arrastre Y un camión de la basura Leo ¿Qué vehículo puede arrastrar la caravana? ¡Claro! ¡Correcto! ¡El vehículo de arrastre! ¡Lo probamos! ¡Funciona! ¡Hurra! ¡Gracias, Leo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Un coche azul se está lavando en el túnel de lavado ¡Es Max! Y aquí vienen los robots Le están pidiendo a Scoop que cabe un agujero en el suelo Me pregunto para qué será Creen que hay un tesoro enterrado aquí O aquí O tal vez aquí Podría ser que el robot rojo tuviera razón Vamos a averiguarlo Un poco más Un poco más ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? Hay agua por todas partes Scoop ha roto una cañería con su pala sin querer Max no ha podido terminar su baño Leo, ¿nos ayudas? Tenemos que construir un vehículo que instale cañerías Vamos a cerrar el agua primero Esta es la llave de paso del agua Gírala, robot Scoop Hagamos el agujero más grande Y saquemos la cañería Leo, ¿esas son las partes de una grúa de garra? ¡Oh! Chasis Eje con ruedas Cabina La silla del operador Palanca de mando Puertas Luces El brazo La agarra Genial La grúa de garra está lista Mirad Está sacando la cañería rota Wow Menudo agujero Ahora Tenemos que encontrar una tubería similar Que no esté rota ¿Esta servirá? ¿Esta servirá? No ¿Y esta? Tampoco Esta es la tubería que necesitamos La grúa de garra La está instalando Ahora Vamos a abrir la llave del agua Para asegurarnos de que funciona correctamente Ya no hay escape de agua Scoop Rellena el agujero Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¿Cómo va en el túnel de lavado? Ahora Max ya puede terminar de lavarse. Gracias, Leo. ¡Qué día tan bonito! ¿Los robots están en los autos de choque? ¡Ja, ja! ¡Dos robots han chocado uno contra el otro! ¡Robots, cuidado! ¡Venga, adelante! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hay muchísimas piezas! ¡Y las máquinas de construcción se acaban de marchar! ¿Pero quién viene hacia aquí? ¡Es Leo, el camión! ¡Hola, Leo! ¡Mira, hay muchísimas piezas! ¡Los robots también tienen curiosidad por saber qué vamos a construir! ¡Cuidado! ¡Vamos a empezar! Primero vamos a colocar unos soportes bien fuertes en la plataforma. Ahora vamos a juntar las ocho piezas en forma de quesito. ¡Guau! ¡Tenemos dos ruedas enormes! Las colocaremos juntas con un eje en el centro. Y ahora colocaremos la rueda en los soportes. Y ahora, ¿qué más? Una cabina. Las puertas. Y un tejado. La cabina número cuatro ya está en su lugar. Ahora ya están todas en su sitio. La rueda gira sin problemas. ¡Leo! Los robots están deseando subirse a la noria. ¿Leo, pueden? ¡Sí, claro! ¡Adelante, robots! ¡Oh, pero qué pasa! ¡Leo, la noria no se mueve! ¿Lo volvemos a intentar? ¿No? ¡Ah, claro! Necesitamos un motor. ¿Verdad, robots? Leo, ¿sabes dónde está el motor? ¡Está en tu casa! ¡Hurra! ¡Está aquí! ¡Verdad, robots! ¡Verdad! ¡El motor pesa muchísimo! ¿Leo, puedes transportarlo? ¿No? Scoop sabrá qué hacer Las grandes máquinas de construcción nos van a ayudar La grúa eleva el motor Y lo coloca en su gran remolque Venga amigos, vámonos Ahora la grúa va a colocar el motor en su sitio Robots, tomad vuestros asientos Scoop, Leo, ¡en marcha! ¡Hurra! ¡Funciona! La vista desde aquí arriba es increíble Ha oscurecido y las luces se han encendido Mira cómo brillan Leo, Scoop, ¡muy buen trabajo! ¡Muy bien! Hasta pronto Ya ha llegado el otoño Ya se pueden coger estas manzanas ¡Es tiempo de cosecha! ¡Mira! Lifty ha traído otra caja vacía Los robots están ayudando a Lifty ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué montón de manzanas! Lifty no puede llevarlas todas él solo ¡Hola, Leo! ¡Tenemos un remolque lleno de manzanas! Necesitamos un tractor para transportarlo ¡Vamos a construirlo! Unamos el eje al chasis Instalemos el motor Dos guardabarros Dos guardabarros Cuatro ruedas Delanteras y traseras El volante Cambio de marchas Asiento del conductor Faros Ya casi está listo Falta algo ¡Claro! El tubo de escape Va justo aquí Leo ¿Vas a buscarlo? ¿Vas a buscarlo? Mira cuántos tubos ha encontrado Leo ¿Esto es un tubo de escape? No Es un tubo de barco de vapor ¿Y qué hay de este? No Es un tubo de escape para coche Este de color azul Es el que necesitamos Llévatelo Leo Vamos a ponerlo El tractor está listo para trabajar Bien El tractor está transportando el remolque con manzanas a casa de Leo Ahora los coches pueden hacer mermelada y tartas de manzana O simplemente comerse las manzanas Son muy buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!